Regreso de la escuela de la secundaria Healdsburg. Me llamo la señora Marks y soy la asistente del director de Healdsburg High School. Para interpretación en español, por favor siga las instrucciones. Vamos a esperar un momento. Para que las personas que deseen escuchar en español, hagan clic en el botón español de interpretación. Voy a presentar al director Bill Halliday, del director de la escuela secundaria de Healdsburg. Bienvenidos a nuestra primera noche de regreso a la escuela virtual. Quiero repasar el formato un poco. La señora Marks y yo vamos a compartir algunos aspectos de nuestro programa, algunas fechas. Vamos a hablar de la asistencia y la estructura y las expectativas de los alumnos. Y voy a hablar un poquito más acerca de los componentes del aprendizaje a distancia y el. Y después vamos a ver una serie de videos en YouTube. Para contarles un poco acerca de las ofertas de las clases y unos aspectos especiales. La reunión va a durar de cuarenta y cinco a cincuenta minutos. Y va a ser menos de una hora. La señora Marks también va a hablar de esto. Y quiero recordarles que en este tiempo donde nos sentimos separados, ustedes y los estudiantes y los miembros de la comunidad sepan que estamos aquí para responder a sus preguntas y apoyarlos. Así es que por favor siéntanse con confianza de comunicarse con nosotros por teléfono, por correo. Hemos decidido seleccionar los temas de los del año pasado y porque pensamos que todos estamos enfrentando desafíos y que estos temas son más importantes que nunca. El primer tema es ser amable. Es momento para tener paciencia, empatía y de enseñarle esas de sus valores a los estudiantes. Porque a veces nos, hay que preguntarnos qué desafíos están enfrentando nuestros compañeros con la, es en un tiempo que es, que ha cambiado totalmente. Estar presente. Esta es una escuela de un tipo nuevo. Y es importante que los estudiantes estén presentes. Es un desafío, pero también es una oportunidad para aprender y colaborar con los compañeros de clase. Ser humilde. Es un tiempo para comprendernos mutuamente, para apoyar nuestra comunidad con los desafíos que hemos tenido con los incendios, la pandemia. Es tiempo para trabajar y apoyar a nuestra comunidad. Y ser abiertos. ¿Cuáles son las posibilidades? Esta es, este es un estilo de instrucción diferente. Hay que tener la mente abierta y preguntarse, ¿qué podemos aprender en esta? Ser abiertos, ser honestos, ser humilde. Ahora le voy a dar la palabra a la señora Marks. Gracias, señor Halladay. Creo que uno de los aspectos más importantes para tener éxito en el aprendizaje a distancia es la comunicación con el personal, los maestros. Y en nuestra página web pueden ver este documento que dice directorio del personal, tiene los correos electrónicos de todos los maestros. Puede hacer clic y enviar un correo a todos los maestros, a mí, al señor Halladay y cualquier personal de apoyo. La asistencia es muy importante porque cuando los estudiantes están enfermos, es importante que lo sepamos y que puedan comunicarse con nosotros. Quiero que vean cómo se ve en nuestra página web. La próxima dispositiva. Es nuestra página de Facebook, donde algunos de ustedes están en este momento, es una buena manera de saber las noticias recientes, nuestros eventos. Cosas especiales que queremos publicar, que están haciendo nuestros alumnos en la comunidad o en línea. Les recomiendo que lo revisen cada par de días para ver qué hay de nuevo. Y la tercera que quiero compartir es nuestro boletín para los padres. Así se ve, lo puede recibir por correo electrónico. Está también en nuestra página web. Y enviamos información como esta con los alumnos, donde se enumeran todos los eventos para ese mes o cada dos semanas. Yo les animo a revisar sus correos, que esté correcta su dirección. Podemos enviarla a ambos padres si los dos quieren recibir una copia. Queremos que sepan de todo lo nuevo que está pasando en el recinto escolar. Porque si tenemos cambios regulares y queremos asegurarnos de que estén al tanto. La próxima tiene que ver con la asistencia. Esta es una de las cosas que le dedico mucho tiempo y quiero asegurarme de que quede claro con todos. Que aunque estamos en aprendizaje a distancia, esperamos que todos participen todos los días. Y tenemos unos consejos que podrían ayudar. Esto nos ayuda a nosotros, a los maestros. Hay que poner una alarma cinco minutos antes del inicio de la clase para saber que necesito estar preparado para llegar a la clase. Ingresar a la clase unos minutos antes de que comience en estar en la sala de espera virtual. Queremos asegurarnos de que los alumnos lleguen a tiempo para que los maestros no tengan que perder tiempo instructivo. Queremos asegurarnos de que los estudiantes ingresen a sus clases diariamente. Sé que en estos días tan humosos, los niños a veces ni quieren salirse de la cama. Así es que tenemos que tener la motivación, ¿no? Hasta nuestras clases menos favoritas y ingresar a todas las clases. Si el estudiante tiene problemas con la tecnología, queremos que envíen un correo al maestro diciéndole que el Internet no está funcionando o mi Chromebook no está funcionando. Pueden comunicarlo directamente con el maestro o la maestra. Y queremos que los estudiantes se responsabilicen para esto y claro, los padres pueden ayudar. La próxima. Esto tiene que ver más con las cosas que los maestros están proporcionando para la asistencia. Permiten que los alumnos ingresen a su página PSL o la página de Google Classroom para que tengan esa conexión interpersonal con el maestro. Si no pueden entrar a la clase, pueden enviar un correo electrónico al maestro y queremos que tengan prendidas sus cámaras porque eso permite cuatro cosas. La primera es que les permite construir una comunidad, conocer a otros estudiantes, hacer amigos. Y por último, crea un ambiente de aprendizaje fuerte donde los alumnos se sienten respetuosos, cómodos y listos para aprender. Así es que nos gusta que tengan la cámara encendida. Y por último, queremos que los estudiantes permanezcan en el aula virtual durante toda la clase. Vemos que los alumnos ingresan, están unos momentos y se van. Queremos que tengan la experiencia completa del currículo para que no se atrasen. Así es que padres, necesitamos su ayuda para asegurar que los alumnos estén durante toda la clase. Y creo que la próxima le toca al señor Halliday. Voy a hablar acerca de unos aspectos de nuestros, de nuestro aprendizaje a distancia. Hemos diseñado un programa que tiene estructura, apoyo y responsabilidad. Tenemos un horario, aunque los alumnos están en sus casas, a las cuales tienen que acatarse. Es importante que tengan una rutina diaria y prepararse para la escuela. Estructura, estabilidad y consistencia realzan la habilidad de los jóvenes para aprender y nuestro programa trata de apoyarlo. Los chequeos en vivo, los alumnos necesitan comunicarse todos los días en vivo con sus maestros. Las interacciones de Zoom por un periodo, los grupos individuales, tal vez tiempo más de los 40 minutos en grupos pequeños. Y el tiempo para que los alumnos trabajen en sus tareas. Es una parte crítica de comunicarse y verse con los maestros todos los días. Voy a hablar un poco de PSL y Google Classroom. Este es un ejemplo de lo que se mira en la página web de este programa. Estamos trabajando con nuestros maestros para crear estos espacios. Y quiero decir que nuestros. Perdón, no se le escucha muy bien al señor Halliday. Los maestros han aprendido mucho acerca de la tecnología para poderles traer este programa de aprendizaje a distancia novedosa. Que les permite la cierta libertad académica y los estudiantes pueden navegar el sistema. Como pueden ver la pantalla que estoy compartiendo. Ven en la esquina derecha. Que la mayoría de los maestros tienen este enlace visible para que sea fácil para los alumnos ingresar a la clase. Aumentar las intervenciones virtuales a diferencia del año pasado. Hay la posibilidad de más interacción social y académico y se puede proveer más apoyo académico. Debe haber responsabilidad e instrucciones en base a proyectos. Y también en otras áreas académicas. Estamos tratando de replicar las clases presenciales sabiendo. Que es una tarea difícil y un poco imposible a través del aprendizaje a distancia. Pero estamos haciendo todo lo posible para desarrollar un programa que sea exitoso para los alumnos. Hay que recordarles que este es su modelo instructivo. Recordándoles los cuatro temas. Ser abiertos. Humildes. Pacientes lo más que puedan. Ahora, como pueden ver en la pantalla. Aquí están todos los departamentos. Tienen un video corto acerca de su programa y los maestros querían compartir. Y sabemos que después de ver los videos van a tener preguntas y como compartió los detalles o los correos de los maestros están en nuestra página web. Y ahí pueden comunicarse con los maestros si tienen cualquier pregunta. Y esperamos el día en que todos podamos estar juntos. Vamos a empezar con CTE. No se oye lo que está diciendo el señor. El sonido está muy distorsionado. El sonido está muy distorsionado. Disculpen, el video no se puede oír. Gracias. 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 Estamos teniendo dificultades técnicas con el sonido. le voy a dar los controles del volumen a Karen nuestra moderadora para ver si ella lo puede solucionar solucionar. Uso el ESL exclusivamente para nuestras clases pueden comunicarse conmigo vamos a tratar de hacer trabajo en la cocina interactiva. con este ambiente virtual si tienen cualquier pregunta pueden comunicarse conmigo en mi correo que está aquí en la pantalla. Gracias. Yo me llamo el señor Ospern es el taller auto de automóviles todo está esperando que los alumnos vuelvan pero ahora con el aprendizaje a distancia estamos aprendiendo acerca de las herramientas la seguridad y trabajar virtualmente hasta que podamos estar aquí. Si están en cualquiera de mis clases. Es. Eh. Esta clase. Es un poquito más difícil de hacerlo en línea pero vamos a hacerlo lo mejor posible. Lo que quieren. Necesitan saber es que todos lo que yo hago está en el programa. ESL. Puede encontrar todo lo que estamos haciendo en la página web. Así es que búsquenme en ESL, envíenme un correo si tienen preguntas y pueden ver las calificaciones de sus hijos. Pueden hacerme preguntas y un día ya pronto vamos a estar de vuelta juntos. Yo enseño tecnología de construcción. Este año es un poquito más difícil en línea tratando de hacerlo lo más interesante posible. Es un poco más difícil. Estoy compartiendo películas con los alumnos acerca de lo que estoy enseñando. Vamos a hablar acerca de la seguridad de las herramientas para que estén preparados cuando regresemos. Voy a entrevistar a muchos dueños de industrias para saber cómo llegaron a sus posiciones. Hugo usó Google Classroom para enseñar en Zoom todos los días, el lunes, martes y jueves. Tenemos clases a las ocho y media y un poco después de las diez. Por favor, contáctenme en cualquier momento por mi correo tpagny.com. Y estoy abierto, estoy disponible para contestar sus preguntas. Ha sido una buenísima experiencia. Me llamo Joshua John Chevalier. Soy el instructor de audio y video y creo que vamos a tener un fantástico año. Tenemos un libro de texto digital. Tenemos un editor de videos en línea. Así es que hay muy poco que no vamos a poder hacer a distancia. Tenemos dos clases, dos niveles, una clase de películas y una clase de video, de producción de video avanzada. Toda la información acerca de mis clases está en mi página ESL. Hay una sección para los padres con un video más largo que explica el curso. Contáctenme en mi correo electrónico que se ve aquí en la pantalla. Estamos, creo que vamos a tener un año muy bueno. Es todo por ahora. Espero que estén bien. Cuídense. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Me llamo Dennis y yo doy, perdón, no se le escucha muy bien. Pueden comunicarse. Parece que hay dos videos que están jugando a la vez. Así es que no se puede escuchar lo que está diciendo. Disculpa. Disculpen. Gracias por acompañarnos esta noche. Me llamo Ben Hunter. Soy el instructor de inglés. Es su hijo. Es mi quinto año en Hillsburg High School. Este año estoy enseñando varias clases de inglés avanzado. Voy a estar usando muchas modalidades, arte, música, integrando diferentes tipos de plática en la conversación en la clase para llegar a todos los niveles de los alumnos, para que se puedan relacionar entre sí y crear un sentido de comunidad. ESL es el lugar donde pueden encontrar el trabajo de sus estudiantes. Pueden comunicarse conmigo en mi correo electrónico. Estoy muy impresionado con la resiliencia de los estudiantes en un tiempo muy difícil. Así es que los felicito y saben cómo comunicarse conmigo si necesitan. Gracias. Hola a todos. Bienvenidos a nuestra noche. Yo me llamo Alba Beeler. Yo doy clases de inglés y ambos 10, 11 y 12. Mi página PSL es el mejor lugar para conseguir información acerca de las clases de sus alumnos. Pueden comunicarse conmigo por correo. Yo trato de responder rápidamente a sus preguntas. En el inglés estamos enfocándonos en pulir nuestras destrezas retóricas y estoy muy emocionada para ver la escritura y el pensamiento crítico de sus alumnos y quiero, pues, oír de ustedes. Gracias. Hola a todos. Me llamo Roxanne McNally. Doy clases de desarrollo del idioma inglés. Voy a trabajar con los alumnos en el desarrollo de su proficiencia en inglés, escribiendo, hablando y preparándolos para hacer la transición a clases regulares de inglés. Si necesitan inglés, pueden visitar mi página PSL y me pueden contactar por correo electrónico en rmcnally.com y pues espero tener la oportunidad de trabajar con sus hijos este año. Hola a todos. Me llamo el señor Gulliker y hoy doy clases de literatura y composición. Enseño AVE 9 e inglés 9. Llevo 23 años de maestro. Tengo tres hijas. Dos de ellas han ido a Hillsburg High School y tengo nietos. Y me gusta pensar que soy un buen historiador. Y como todos los maestros, yo también voy a enseñar el arte y la práctica de la lectura y la escritura. Y espero que al final, al final del año y del semestre, su hijo se ha vuelto un mejor lector y un mejor escritor. Esa es mi esperanza y la de todos los departamentos, pero especialmente del departamento de inglés. Si quieren contactarme, por favor, vaya a mis páginas web o puede contactarme por correo electrónico en jlinker en hsd.com. Bienvenidos, padres, niños, alumnos. Yo soy la señorita Pollick. Doy clases de inglés. Como dijeron todos, la página PSL es la mejor manera de saber lo que estamos haciendo en la clase. Mi enfoque es prepararlos para una experiencia expositoria en las otras clases de inglés y trato de enriquecer con entre las clases de arte y de historia. Y es mi esperanza que sus hijos aprenderán que son buenos escritores y que sus voces importan y son necesarias para adelantar a nuestra sociedad. Me pueden contactar en mi correo electrónico. Ahora voy a explicar la secuencia de los cursos de inglés. Aquí vamos. Se requieren cuatro años de inglés para graduarse de la secundaria y pasar con calificaciones adecuadas. Si quiere desafiarse con la lectura y la escritura, hay un curso avanzado que están enseñando los maestros que han conocido. Si quieren ese desafío adicional y no importa cuál clase han tomado en los cursos, en los años anteriores, pueden tomar cualquiera de las opciones avanzadas o pueden tomar el inglés 11. Y en el último año tienen otras opciones, pueden tomar literatura avanzada con el señor Linger o la lectura expositoria de lectura y escritura, escritura, perdón. Es todo lo que tengo que decir al respecto. Quiero enfatizar que estamos muy emocionados para trabajar con los alumnos este año. Buenas noches. Hola, me llamo el señor Lancaster. Soy el maestro de dibujo y cerámica. Quiero enseñarles unos ejemplos del trabajo que vamos a hacer este semestre y hablar de las clases, el dibujo y la cerámica son proyectos diferentes, aunque a veces va a haber más integración. Pero ambos involucran el dibujo y el trabajo con materiales en tres dimensiones. Aquí hay un ejemplo del tipo de dibujo que podríamos hacer como tarea de la clase. Es un paisaje que incluye objetos geométricos y orgánicos, sombras que demuestra la luz en diferentes, una profundidad del campo. Y también usa la perspectiva atmosférica debido a la humedad en el aire que crea interferencia visual. Se puede usar para crear la ilusión de la profundidad con todo el humo que hay en el aire. Hay muchos ejemplos de esta perspectiva este año y esto se puede usar como una técnica de dibujo para enseñar la distancia. Los otros ejemplos están en una serie de dispositivas. Voy a pausar esto por un momento y enseñarles sus dispositivas. Voy a compartir mi pantalla para que puedan ver otros tipos de trabajo. Este es el proyecto en que estamos trabajando ahorita, Scarecrow 2020. Es un proyecto para las pequeñas granjas, yourtinyfarm.org. Requiere mucho diseño, trabajo en tres dimensiones. Otros alumnos van a crear objetos más grandes en vez de esculturas y estas van a ser, se van a subastar para financiar personas que están creando huertos vegetales en tierras públicas. Y algunos estudiantes también van a crear sus propios espantapájaros, creando objetos físicos. Y es una oportunidad para que los alumnos exhiban su trabajo y es una labor comunitaria. El proceso comienza con unos bosquejos que se usan para crear ideas. Estas son rápidas, no deben tardar mucho tiempo. Estas las van a ver en nuestros libros de calificaciones y tienen una apariencia parecida a esta. Es solo para sacar las ideas y ponerlas en papel. Después el alumno escoge una de las ideas de diseño y la próxima fase es el bosquejo inicial. Solo van a dibujar uno para el objeto que han seleccionado. Y después van a crear una pintura o una escultura. Este es un calcetín que se ha usado. Es algo muy humilde, pero con la luz dramática en una fotografía puede ser muy dramático. Aquí hay otra tarea que hicimos el año pasado y probablemente haremos algo parecido. Es un dibujo en tinta en una bolsa de papel que está en una ventana y se ve el sol a través del vidrio. Y aquí hay otros objetos. Este es una sábana con tubos de rollo de papel. Y se puede hacer una pintura o un objeto de tres dimensiones. Este es un origami muy sencillo que crea una escultura. Bajo la situación, no puedo enviar muchos materiales a la casa. Y aún con el arte de dos dimensiones, tenemos menos acceso a los materiales que normalmente usaríamos. Así es que vamos a improvisar, especialmente al final del semestre. Pero espero que tengamos otros proyectos parecido al de los espantapájaros para un trabajo comunitario integrado. También quisiera mencionar que no califico en base a la destreza de dibujo, sino que en base al esfuerzo. Si algo falta, eso siempre se puede remendar. Doy crédito adicional por el trabajo que hacen los estudiantes fuera de la clase que tenga un componente creativo, especialmente si tiene un componente de servicio a la comunidad. Esto les da una idea de lo que estamos haciendo. Gracias por su presencia. Si tienen preguntas, mi correo está disponible y me pueden contactar por ese medio. Y si quieren participar en nuestra clase Google, también con mucho gusto. Espero conocerlos en persona un día de estos y gracias. Hola, me voy a presentarles el departamento de matemáticas. Soy Jamie Atwood. Doy clases de IM3, álgebra y precálculo. Bernadette Calhoun enseña IM2. Mike Ephraim, IM1, apoyo IM1 y ciencias de la computadora. Tena Parnay, IM2 y 3. Touchy, IM1, estadísticas y cálculo avanzado. Hablemos de la matemática, la secuencia de clases. Nuestros estudiantes de primer año toman matemática integrada una o dos. Después de la primera, pasan a la segunda y después pueden escoger álgebra financiera o matemáticas integradas tres. Después pueden escoger estadística o precálculo y pueden tomar cálculo avanzado. Ahora vamos a hablar de la matemática integrada. Hemos unido la álgebra y la geometría. En IM1 hacemos las ecuaciones lineares de álgebra y congruencia geométrica. Después pasamos a conceptos más abstráticos con las ecuaciones cuadráticas. Y en el IM3 es parecido a la clase de álgebra 2. Nuestro currículo se enfoca en el descubrimiento y comunicación con los alumnos. Y esto seguimos haciéndolo en el aprendizaje a distancia. Nos enfocamos en respuestas abiertas. Y todos los estudiantes reciben paquetes de materiales para que tengan su material a la mano. Después del IM3, los estudiantes pueden escoger precálculo o estadísticas. Para los estudiantes que quieren hacer ciencia política, comercio o clases así. Y la estadística es una buena manera de entender y presentar los datos, que es muy importante hoy en día. También tenemos dos clases. Álgebra financiera para el alumno que ha completado IM3 y no quiere, o el alumno que no quiere tomar IM3 o más, cuenta hacia la graduación, pero no satisface los requisitos de una universidad. El cálculo es para los alumnos que quieren el nivel más elevado de matemáticas. Aquí es como podemos ayudarle en ARIES con los enlaces a nuestras clases Zoom. Si no tiene calculador, no hay problema. Desmos.com tiene calculadores gratis y les animamos a los estudiantes a usarlos. Y eso puede ayudar a los alumnos que tienen problemas con el aprendizaje a distancia. Grabamos nuestras clases y hay videos. Los estudiantes pueden comunicarse con sus compañeros y estamos ofreciendo tutoría con los maestros los martes y jueves por la noche en Zoom. Y los maestros están presentes, pueden enviarnos correos durante el tiempo sincrónico para responder preguntas. Gracias por venir a nuestra noche de regreso a la escuela. Gracias. Gracias. Buenas noches. Soy Carolina Díaz. Soy una de las dos maestras de idioma. En español 1 y 2 en la 1 se enfoca en la comunicación y cultura a través de la lectura, en la escritura, en la escucha, hablar y mirar. Y el enfoque principal es el vocabulario. En español 2 ampliamos el vocabulario y empezamos a incorporar expresiones idiomáticas. Y en el español 3 nos enfocamos en las estructuras básicas escritas y orales del idioma y aumentamos las habilidades de lectura y escritura. En las clases avanzadas, reforzamos sus destestas de lectura y escritura para que puedan tomar el examen avanzado en mayo. El enfoque está en las normas de California, comunicación, culturas, conexiones y el nivel avanzado. Estamos enfocándonos en comparación y comunidad. La evaluación se base, se basa en la habilidad de hablar o escribir en español. Pueden visitar nuestras páginas web para ver nuestros cursos y cómo usamos una variedad de recursos como Adiós Textbook, BHL, Pear Deck, Flipgrid y muchos otros. Gracias. Hola, me llamo John Natelli. Yo doy clases de guitarra y concierto. Esta clase es un asamblaje donde aprendemos canciones y hacemos presentaciones. Vamos a aprender a leer la música, la historia de la música y las destrezas de instrumentos. Desafortunadamente no vamos a poderlo hacer hasta que estemos todos juntos. En la clase de guitarra vamos a repasar varias destrezas instrumentales como estas. Las cuerdas, las cuerdas, los sonidos, la guitarra principal. Así como también los fundamentos de la música y leer la música. Para los estudiantes de banda, estamos una plataforma en línea que se llama Smart Music, que se está usando en todo el mundo de las bandas en estos tiempos, especialmente en el condado de Sonoma y también en el Santa Rosa Junior College. Les voy a dar una pequeña demostración. Esto es lo que ven los alumnos. Y esta es una música en que estamos trabajando actualmente. Aquí está la base. El estudiante puede mezclar el acompañamiento. El metrónomo puede usar y puede cambiar los niveles hasta que crea una mezcla que le gusta. Es muy importante para mí enseñarles a sus alumnos que la música puede ser una fuente de alegría y de gozo. Si hay manera en que puedo ayudarles a sus hijos a tener una experiencia más feliz, alegre con la música, con mucho gusto les ayudo. Gracias. Gracias. Mil. Uy. No los había visto ahí. Estamos terminando una sesión de ejercicio. Yo crecí en Cloverdale, tengo 23 años. Yo crecí en Eugene, Oregon y es mi segundo año en la secundaria dando clases. Este año estamos enfocando a que nuestros alumnos se muevan mientras están en su casa. Nuestro enfoque es en el bienestar de sus hijos y vamos a hacer clases para que se permanezcan activos. Esas pantallas tienen que estar prendidas y tienen que inclinarlas para que se puedan ver. Hoy dimos clases de yoga. También tienen que tenerse el pelo amarrado y que usen ropa cómoda y que limpien el cuarto o la cocina donde estén porque estos niños necesitan lugar para hacer sus ejercicios. Esta es una clase típica para nosotros. Vamos a tocar el video y los alumnos van a hacer los ejercicios. Por eso es tan importante que prendan su cámara para asegurarnos de que estén activos. ¿Cómo los vamos a calificar? El 60% es la participación, el 20% es su condición física y el 20% el trabajo de registro que tienen que llevar de sus ejercicios. Todos los alumnos tienen que descargar cuadernos interactivos donde registran sus ejercicios. En educación física, la participación es el 65% de la calificación y el resto son pruebas, tareas, etc. Lunes vamos a hacer el registro de pasos. Los otros días vamos a hacer una rutina dinámica de ejercicios. Tal vez puede ser yoga, P96 y un enfriamiento. Y después cada dos semanas lo van a registrar en sus cuadernos y yo les voy a calificar en base a eso. Lunes los estudiantes tienen que tomar 8000 pasos con un registro de sus pasos. Martes, miércoles, vamos a esperar con una rutina de ejercicios para fortalecer. Y después de las sesiones de ejercicios, van a observar y tomar notas. Viernes volvemos a las rutinas y tienen que traer sus cuadernos de ejercicios. Como ven, estamos usando bandas de ejercicios y hemos ordenado una para cada alumno y se los vamos a enviar. Y así los estudiantes se pueden quedar con estas bandas de ejercicio y son muy duraderas. Vamos a volver a nuestros ejercicios. Si tienen preguntas, por favor envíenos un correo. Manténganse seguros y cuídense mucho. Bienvenidos a nuestra noche de regreso a la escuela. Voy a compartir acerca del Departamento de Ciencia y Agricultura. Estos son los maestros de ciencia de nuestras clases. Pat McDowell y Andrew Kempiak soy yo. Doy clases de químicas. Tenemos un programa de Agricultura y Ciencia, Biología Sostenible, Química de la Tierra Agrícola y Agri-Ciencia Avanzada. También tenemos las clases más tradicionales, Biología, Química, Física y Ecología Marina. Los alumnos, incluyendo los que empezaron el programa agrícola, pueden tomar clases avanzadas de la ciencia también. Debido al tamaño de las clases, estas se ofrecen cada segundo año. Y estas son las clases que se ofrecen. Con todos los cambios, queremos decirles a los maestros, a los padres y alumnos, que todas las clases están aprobadas para las universidades. Y aunque no tendrán actividades de laboratorio en clase, tendrán materiales para hacerlo en su casa. Han mandado materiales agrícolas a la casa para que puedan hacer proyectos en la casa. Y las clases de física están usando materiales que se encuentran en la casa para recolectar datos sobre el movimiento de objetos. Y los laboratorios virtuales usan sitios interactivos. Esperamos que hay muchas diferencias en cuanto a las expectativas. Uno de los desafíos principales es el tipo de trabajo que van a hacer los alumnos. Antes podían trabajar en la clase y esto va a cambiar. Los alumnos tendrán que trabajar de manera más independiente en la casa. Los maestros van a estar para ayudarles, pero los estudiantes necesitan buscar esa ayuda. Y los maestros esperan que los estudiantes usen el tiempo asincrónico para completar su trabajo y buscar ayuda si la necesitan. Es el tiempo asincrónico cuando no están con los maestros, cuando los alumnos tienen que trabajar con sus colegas y maestros para tener éxito. Ese va a ser un cambio muy grande para todos. Hay tanto en que podemos trabajar. Los maestros están aquí de ciencia, están aquí para ayudarles. Les deseamos buena suerte y queremos verlos ya pronto en la vida real. Gracias. Hola, me llamo Thomas Work. Yo soy el principal del Departamento de Estudios Sociales. Nos vamos a presentar. Voy a empezar con John Kemp, si se puede presentar. Yo me llamo John Kemp. Yo doy varias clases, Psicología Avanzada, Desarrollo de Niños. También estoy en el Seminario de Universidades. Y también hago el libro anual. Si tienen preguntas, por favor comuníquense por correo. Toda mi información de clases está en el Power Learning Site. Pueden ir ahí a ver lo que estamos haciendo todas las semanas y la información acerca de todas las clases. Ahora Yasha. Está dando clases del décimo año. Hola, me llamo Yasha. Su hijo me conoce como el señor Mo. Yo hoy doy clases de Historia Mundial. Y me gusta mucho enseñar en esta clase y llegar a conocer a sus hijos, aunque sea virtualmente. Y anticipo un año muy bueno y voy a hacer todo lo posible para que sea un éxito para ustedes y sus hijos. Tienen mi correo, comuníquense conmigo en cualquier momento. Gracias. Yo soy Thomas Worth. Doy clases de tercer año. Historia de los Estados Unidos. Desde la Guerra Civil hasta el momento. Hablo mucho de temas actuales en los Estados Unidos. También doy clases de Historia Avanzada desde el comienzo inicial con los europeos hasta el día de hoy. Temas muy interesantes para repasar en el 2020. He llegado a conocer a sus hijos en las primeras semanas virtualmente. Y ha sido un muy buen comienzo al año. Y espero, pues, estoy emocionado de dedicar el resto del año a darles clases. Eric O'Connor. Yo tengo el privilegio de enseñar el último año de la escuela. Le doy clases a los alumnos de último año. La escuela cívica y gobierno es un momento muy interesante para aprender estos temas con las protestas. Lo que quiere decir ser patriótica. Cuáles son nuestros derechos y responsabilidades. La elección que viene. Tenemos mucho que aprender. Y en la primavera aprendemos todos los factores prácticos de la vida. Es un buen momento para terminar la carrera de seguros sociales. Hasta ahora el año nos ha ido muy bien y espero que siga así. Gracias. Somos el Departamento de Estudios Sociales. Esperamos que tengamos un año fantástico virtual. Gracias. Muy bien. Eso concluye nuestra noche. Quiero agradecerles a todos los maestros, a la señora Marx por ayudar a la intérprete, por compartir estos detalles con nuestras familias hispanohablantes, a Karen por nuestra especialista técnica por ayudarnos y gracias a Karen por ayudarnos con nuestro problema técnico. Gracias por salvar la situación. Por favor, comuníquense. Gracias. Esperamos oír de ustedes y trabajar con ustedes y con sus hijos. Es un honor ser una parte de esta comunidad y con sus hijos. Gracias y buenas noches. Gracias. Gracias. ¡Gracias!